Hola, querido y querida consultor Diamante. Bienvenidos a este espacio del tablero. Espacio donde te comentamos novedades del programa que desarrolla tu negocio y del cual tú eres icono de éxito, que reconoce tus logros y del cual estamos muy orgullosos del que hagas parte en el nivel Diamante. Sí, les hablo de Caminos de Crecimiento, que inicia una nueva ventana en ciclo 3 y que llega con novedades para ti. La primera gran novedad es el premio Fiel Pro, un premio de frecuencia a tu medida, que reconoce la conexión ciclo a ciclo de tu negocio y te trae productos más acorde a tu volumen de ventas y nivel de clientes, pudiendo elegir dentro de la marca Natura y de la marca Avon un kit de productos ciclo a ciclo, iniciando en 4 y 5, en donde podrás elegir dentro de lo que es Natura con el perfume de humor o vas a poder elegir dentro de lo que es la marca Avon con un kit espectacular de black suit y productos también de cuidado personal. Podrás llevarte cualquiera de estos a tu elección, no lo dejes atrás, sigue conectando tus negocios como sabemos que lo haces ciclo a ciclo y llévatelo a nivel de reconocimiento. Pero también tenemos novedades para ti. La franja de 33 y 45 ya no estarán disponibles. Sí hemos, a partir de 60, renovado la propuesta del GanaMás, esperando darte productos que sean más acorde a tu nivel de ventas y negocio y esperamos que lo veas este cambio a partir de ciclo 3. También quiero comentarte que no tienes por qué preocuparte con tus ganancias, porque el hecho de que no adquieras la franja de 33 y 45 en un ciclo y en el otro, la misma franja de 33 y 45, no significa que tu ganancia ha disminuido. Por todo lo contrario, el premio FIEL PRO pretende mantener tu ganancia, pero darte un kit de productos a elección que sea más acorde a ese nivel de ventas que ya has desarrollado. Adicional a eso, tengo que comentarte que los puntajes para mantenerse diamante han disminuido. Ahora, para mantenerte diamante necesitas hacer 2.300 puntos y mantener estos increíbles incentivos de flote gratis, de comisión en 37% y diferenciada para perfumería y maquillaje y todos los reconocimientos como el kit plus diamante, como la convención, como la joya, la maleta que tenemos para ti. Así que mantente diamante. Para eso, permíteme darte una recomendación. Alcanza la franja de 245 puntos como mínimo o un poco más, 260 puntos para que durante los 9 ciclos sumes los puntos necesarios para mantener este nivel y llevar todos tus premios. Te acompañaremos reconociendo esta frecuencia ciclo a ciclo con el premio FIEL PRO durante 4 y 5, como te lo expliqué, 6 y 7, 8, 9, 10 y 11. Así que, ¿qué esperas para mantener tu nivel diamante y continuar disfrutando de todos estos incentivos que potencian tus negocios y reconocen ese increíble nivel de ventas? Felicitaciones, desearte lo mejor y decirte que te acompañaremos ciclo a ciclo con el premio FIEL PRO durante 4 y 5, 6 y 7, 8, 9, 10 y 11, reconociendo la consecutividad de tu negocio. Desearte lo mejor. ¡Buenas ventas!